El asesor jurídico de las FARC en La Habana, Enrique Santiago, amplió la interpretación que el gobierno le está dando al beneficio del indulto para los combatientes y se firma la paz. Y dijo que debe cubrir a otros condenados que no pertenecen a la guerrilla y que están presos injustamente. Patricia Uribe. Se deben amnistiar a todos los activistas sociales. En la Habana, el español Enrique Santiago interpretó en un foro sobre delito político en Bogotá que el indulto que el gobierno le concedió a 30 guerrilleros no solo serán para esa guerrilla, sino también para activistas sociales. También a todos aquellos que han sido condenados injustamente por el ejercicio de la protesta social, por simplemente cumplir funciones como dirigentes sociales, dirigentes políticos, sindicales, dirigentes agrarios o de cualquier otro tipo. Santiago recordó en el protocolo 2 de los convenios de Ginebra donde se estipula la protección a las víctimas y se concede beneficios jurídicos a quienes han participado en conflictos no internacionales. Una amnistía amplia para aquellas personas que han sido condenadas como rebeldes. El abogado señaló que el alto tribunal para el postconflicto podrá revisar casos de falsos positivos en los que los campesinos y líderes sociales fueron relacionados con la guerrilla sin que fuera cierto. Podrán concurrir todas aquellas personas condenadas por el ejercicio de protesta social, condenadas por la aplicación de la ley de seguridad ciudadana. El abogado de las FARC también interpretó que aquellas personas que se dedican a la siembra de hoja de coca por razones económicas y de exclusión social también serán amnistiados e indultadas. Todos aquellos delitos de los que han sido acusados y han sido condenados, campesinos, pobres, sin recursos, que trabajan en la recolección de hoja de coca, los denominados raspachines. Entre tanto, hoy en La Habana las FARC pidieron la creación de una comisión especial y urgente que le recomiende al Estado acabar con el paramilitarismo o los exguerrilleros no podrán convertirse en movimiento político cuando se firme el proceso de paz.